Música 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 Es más que suficiente Yo pienso que más no me lo suelte Yo pienso que más no me lo suelte Yo me enamoré de los años que tienes Con el corazón y aquí estoy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen Que la más bonita que vivo contigo Yo pienso que más no me lo suelte 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 Gracias por ver el video.